¡Suscríbete al canal! Son antiguos como les digo Así que esos no son unos que a lo mejor ustedes estén familiarizados con ellos Pero pues me dio muchísimo gusto encontrarlos Porque esos son los calico-critures que había cuando yo era pequeña en los ochentas Y bueno, como verán aquí, dice aquí 1987 Vean, eso es un mueblecito Y como verán aquí dice Maple Town Story Así se llamaban en esa época, Maple Town Story Y están bien bonitos, vean Esta es como una celulita Ay, trae algo adentro Vean, trae como una cosa de sirena Ni siquiera sabía que traía eso Pero vean, este Es así Y trae como Ay, esto es rosa Vean, este vidrio es como rosa Entonces sí, es como un mueblecito Y también encontré esta que viene siendo un asiento Y este también, como verán ahí dice Maple Town Story Entonces también es de esa época Acá en la parte de este lado dice 1986 Entonces sí, estos son mueblecitos antiguos de calico-critures No es algo que encontrar hoy en día Porque son antiguos Pero es muy parecido a lo que estamos A lo que conocemos hoy en día Y pues también encontré una sillita Que es esta Está bien bonita Vean, trae un corazón Y sí, está linda Entonces sí, es esa sillita Y encontré también unas figuritas Y vean, esta es la primera Esta viene siendo la mamá oso Sí, encontré este Trae su vestidito Como verán, súper antiguo En ese tiempo les ponían Estas cerraduras de clip En vez de nada más velcro Como los que hoy conocemos En esa época les ponían un botoncito Entonces sí, esta es una osita Con su vestidito Y aquí está otra más Y esta, bueno, es gris E igual trae su vestidito de botoncito Y bueno, esta trae un vestidito en azul Se me hicieron preciosas O realmente no sé Porque yo, si les voy a confesar Que yo los vestidos los encontré ahí mismo Pero cuando llegué a la casa Pues le puse este, este Y este, este Entonces no sé Pueden que sean invertidos A lo mejor estos se verían más bonitos Les resaltaría más No sé Pero yo se los puse así Se me hizo que se veían lindos Así que bueno No, no cabemos Vamos a ponerla acá mejor Esta mamá Porque allí no caben Y también encontré un bebecito Vean el bebecito oso Está súper lindo el bebecito este Y pues este podría ser el bebé de ella ¿Por qué? Sí, sí El bebecito de ella Y encontré también unos conejos Vean, encontré la familia de conejos esta Y también como les digo Es antigua Vean trae el vestidito súper antiguo Y pues es esta De los conejitos De la familia conejito Bueno, vamos a ponerla aquí Y encontré también El conejito Y este trae su camisita No trae short No sé si ya no trae short La verdad no recuerdo Pero este trae su etiquetita Que aquí dice Epcot 1985 Entonces sí Es de la familia de los Maple Story Maple Town Story Y encontré El niño chiquito Vean eso Está súper bonito Y pues él es más chiquito que él Porque se supone que él es el Como que el hermano chiquito Y este Este es el último Y este es un bebé Vean esto Está mucho más grande que los bebés Que los bebés Que tenemos hoy en día Creo O bueno No mucho, mucho grande Pero sí un poquito más grande Y de hecho Él es como de goma Es diferente Los de hoy en día Son como que huecos Y este creo que nada más La cabeza trae hueca Y lo demás es así como de goma Está durito Pero vean qué bonito está Es un conejito Entonces sí Esa es la familia De los conejitos Y pues Este fue el set Que encontré El día de hoy De lo que vienen siendo Los conejitos De Los conejitos Y los ositos De Maple Town Story Que es como Básicamente La Slovenian Family O los Cargo Critters De los ochentas Estos son Con los que yo jugaba Que estaba Que me encantaba Jugar con ellos No tuve muchos De pequeña Pero sí tuve alguno De hecho Definitivamente tuve La familia Oso No recuerdo Que otra familia tuve Pero sí que tuve otra familia Yo creo que habían dos Me acuerdo Pero están bien bonitos Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Yo sé Estuvo muy cortito Pero pues Espero que Lo hayan disfrutado Y déjenme saber Ya los conocían Estos Super super antiguos O no Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber Cual fue su favorito